No, hay una dupla que había pegado muchísimo. La disfruté tanto. Y era tu primer protagónico absoluto solo. En París, sí, sí. Galán eras. Bueno, ponele. Sí. Sí, sí, sí. Un éxito. No, no, nos llevamos tan bien en el laburo y fuera el laburo. Viste, la familia, amigos, los hijos nuestros. Yo con Darío me sigo viendo un montón. Después hicieron Bella y Bestia, ¿no? Que la tenemos acá. Exactamente. En la pantalla. Pero aparte íbamos a seguir. Había una comedia romántica para cine. Ahí dando vueltas. Íbamos a hacer seguramente algo en teatro juntos. La verdad que era genial. Claro, estaba atrás. La agarré en su mejor momento. Sí, sin duda. Tanto personal como familiar y profesional. Nos disfrutamos un montón. Nos divertíamos mucho porque ella era muy correcta con la letra y yo improviso bastante. Me gusta y trato de sorprender al compañero en la grabación. No en los ensayos. En los ensayos digo la letra como es. Pero si aparece algo, lo digo, ¿viste? Y aparece la naturalidad cuando uno transita una escena de comedia o de drama, de lo que sea, y el otro te provee de algo, te alimenta.